Hola a todos amigos y hoy estamos en un nuevo video para el canal, esta vez vamos a hablar sobre el PES 2019 y sobre más licencias que estuvieron saliendo en las últimas horas y noticias y rumores. Vamos a empezar hablando sobre las noticias que estuvieron saliendo ya confirmado, tenemos al Celtic como partner oficial de PES 2019, a su vez también va a venir el Celtic Park, es el estadio del Celtic de Glasgow, así que por un lado tenemos al Celtic que supuestamente traerá las caras de los jugadores, puede ser que traigan también alguna que otra leyenda del equipo escocés y obviamente va a traer el estadio que era lo que estábamos esperando y que yo les había dicho en uno de los videos que era muy posible que vinieran, ya se hizo este anuncio. Luego también en Escocia tenemos otra noticia que se informó en las últimas horas más o menos, que el Rangers de Glasgow, también es el clásico rival del Celtic, va a venir también como partner oficial de PES y bueno, también esperemos que traigan las faces, pero lo que está confirmado que va a traer vía DLC es el estadio del Rangers, así que tenemos dos estadios en Escocia, los dos estadios de los dos equipos más grandes de Escocia y bueno, los dos estadios supuestamente van a venir por DLC después del lanzamiento del juego, o sea, lo más probable es que vengan la primera actualización o segunda, hay que ver cómo ellos lo van especificando a medida que vaya saliendo el juego. Luego se estuvieron dando varios viajes por parte de Konami hacia Latinoamérica y se presentaron en la pre-season en varios lugares, ya como les conté en Escocia presentaron esto y también estuvieron en Colombia hace muy poquito, presentaron que Falcao iba a ser el nuevo embajador, como ya les había comentado, bueno, la portada y todo lo demás, y comentaron que están haciendo avances en lo que puede ser la liga colombiana y, como ustedes sabrán, la liga de Colombia está licenciada, totalmente licenciada, si mal no recuerdo, está totalmente licenciada en FIFA, y este contrato con EA Sports termina el 4 o 3 de agosto más o menos. Entonces, para esa fecha estarían anunciando supuestamente la liga colombiana, totalmente licenciada, por lo que tengo entendido. Tampoco es que se haya hablado de algún partner de la liga o algo por el estilo, pero tenemos indicios de que estará totalmente licenciada, obviamente con pelota oficial, copa y los marcadores. Los scoreboards, que son los marcadores, van a estar en todas las ligas licenciadas, totalmente licenciadas. Luego también tenemos otra liga que ya casi es oficial, si ya es oficial, tenemos la Super Toto, o la Sporto, perdón, la Sport Toto, mejor dicho, que es la liga turca, vendrá el Fenerbahce, vendrá el Garatasaray, el Bexitas, entre otros equipos licenciados totalmente, con sus caras respectivas, sus uniformes, etc. También la liga va a venir totalmente licenciada, ya se vio la copa, se las estaré dejando por aquí, van a venir los marcadores oficiales, la pelota, que todavía no se sabe de eso, pero la copa ya se sabe y ya la ha mostrado Konami. Y también hay una foto de todos los equipos que vendrán licenciados, que son absolutamente todos, y muestra cada uno de los escudos. También en la Sportoto, que es la liga de Turquía, como les venía diciendo, va a venir un estadio licenciado, que es el Fenerbahce, el estadio del Fenerbahce va a venir totalmente licenciado, va a venir en el juego, mejor dicho, que se supone que va a venir desde que el juego salga, o sea, no va a venir vía DLC, sino va a venir incorporado al juego una vez que sale este. Y a su vez el Fenerbahce, obviamente, para traer el estadio, es partner oficial de PES en lo que viene siendo Turquía. Bien, también tenemos que Kalanoglu, el jugador de Turquía, va a ser embajador oficial de esta liga, de lo que vendría siendo todo Turquía. Y, como ustedes ya saben, la selección turca de fútbol ya estuvo licenciada en PES y está licenciada, así que también tenemos la selección turca junto con la liga, obviamente. Luego, en Argentina se estuvieron dando un par de, también, de entrevistas por lo que viene siendo la presentación de juego y demás. Y ayer, el día 31, sí, si no me equivoco, sí, lo estoy grabando a 1 de agosto esto, así que ayer, básicamente, La Torre y Rodolfo de Paoli, que son los dos comentaristas de PES a nivel Argentina y creo que a nivel Latinoamérica, en los países que no están otros comentaristas. Y, bueno, estos dos estuvieron hablando un poco, estuvieron presentando el juego, igual que a Dan Batty, y no me acuerdo el otro que estuvo presentando, pero, bueno, se estuvieron presentando, que, obviamente, la Superliga vendrá licenciada con todos los equipos. Tenemos a Aldo Sibi y a San Martín de Tucumán, que también vendrán licenciados, ya tienen los escudos. Y el Pipa Benedetto, el jugador de Boca, va a venir como nuevo embajador de la Superliga Argentina. Supuestamente, también vendrá la pelota y vendrán los marcadores de la Liga Argentina y, supongo, que la Copa. La Copa todavía no hablaron nada, al igual que los marcadores, porque todavía no se conocen el diseño de los mismos. Lo que vendría a ser, después, de los equipos de Argentina, es que, bueno, se hizo la presentación, todo lo demás, pero no se habló nada ni de estadios nuevos, ni nada por el estilo. Se supone que habían dicho que el estadio de Racing, ustedes ya saben que soy hincha de Racing, pero, bueno, también hablo de más el estadio independiente, que independiente teóricamente es partner, tendría que venir, pero esto no está sucediendo en el juego, todavía no presentaron nada. Puede ser que a último momento presenten que viene algún estadio o que lo saquen vía DLC. El estadio de Independiente estaría bueno que venga, así como el de Racing, que son, creo que los dos equipos más importantes de Argentina, después de River y Boca. También está San Lorenzo, ya sé, están muchos más, VLs y demás, pero hasta ahora lo que viene siendo por parte de Konami, habían prometido que este año iba a venir el estadio de Racing, el Cilindro Avellaneda, pero, en esta presentación no se habló nada, esperemos a ver, a estos próximos días, a ver si se dice algo, al igual que el estadio de Independiente. Luego también hubo una presentación en cuanto a lo que fue de selección argentina, y antes de la presentación en Argentina de Konami y también del PES 2019, en la página de Twitter de PES Latam, le estaré dejando también las fotos, se anunció que el Ajax, es partner oficial de PES, va a venir con su estadio respectivo, que es el estadio Johan Cruyff, y va a venir totalmente licenciado al estadio, y supuestamente va a venir vía DLC luego del lanzamiento del juego. Creo que en total, Adambati dijo que íbamos a tener como un total de 39-40 estadios, así que estamos teniendo un montón de estadios confirmados en las últimas horas, en los últimos días, y esperemos que siga siendo así. Así que nada, espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse, y obviamente déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, qué les parece estas incorporaciones, si a ustedes les parece que tienen que seguir metiendo más cosas, para mí es uno de los PES más completos que acaba de aclarar, pero obviamente puede ser que vengan algunas otras cosas en las últimas horas, que todavía nosotros no sabemos. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, ¡Chau! ¡Gracias!